Seguimos presentando al conjunto carnavalero, hijo de Santa Cruz y Peñeco, para que sigan bailando, para que sigan gozando los hermanos de Pariahuanca. Y nos vamos a Salcahuasi, Loma, Matibamba, Yananaco, Ayayay. Bueno, Jorge Trinidad, el popular chilico. Toca, toca, el diadín Julián Gatay, de su linda esposa, Rosinda Ramos y hijos. Ay, 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 canta, canta, sumac, cuay, da Paula Ramos. Ay, qué, qué, chay, caboboy, bandera peruana, ay, como un ampa, charucha, zapato, ay, como un ampa. Bandera peruana, ay, como un ampa, charucha, zapato, ay, como un ampa. Así baila Francisca Gatay, por la punta, se apallan a huancayo. Así, así, así. Vamos, pásame esa recita. A ver, ahora sí vamos a tomar, rico, rico, mamá. Ay, mis quichando, tu que anda.